Fosas clandestinas en México. La Comisión Nacional de Búsqueda informó que del 2006 y hasta el 30 de enero de 2023 se han localizado 5.545 fosas clandestinas. Veracruz encabeza la lista con 647, Tamaulipas con 547, Guerrero con 489, Sinaloa con 447, Chihuahua con 404, Zacatecas con 346 y Jalisco con 317. Los mexicanos queremos seguridad, ya no más muertes. Soy Cintia López, yo Influyo.